¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sonic y bueno pues bienvenidos a este nuevo video de Visual Basic donde vamos a aprender algo muy, muy, muy útil en programas y esto es para hacer que un usuario se logue, bueno no se logue, más bien ingrese una contraseña para entrar al programa que tú estás poniendo aquí, bueno que tú tienes entonces yo lo voy a poner para que todo esto empiece luego, luego el programa digamos empezando luego el programa ya te pide la contraseña entonces vamos a comenzar con lo siguiente ok, comencemos en el load vamos a hacer esto, aquí yo tengo el código en mi otra, en una laptop para checarlo, ahí es donde estuve desarrollando mi programa porque lo estuve haciendo también tanto aquí en mi casa como en la escuela entonces era para llevármelo y traerlo en el mismo lugar entonces bien, primero vamos a comenzar con esto voy a ponerlo igual que lo está en mi lab pero les voy a explicar cómo es entonces, este va a ser una contraseña que va a ser digamos en una pequeña parte personalizada y en otra parte también te va a dar tres intentos, ok, tres intentos para hacer tu logueo bueno, tu, digamos el entrar con la contraseña si la persona hace el intento más de tres veces entonces, digamos el programa se cerrará, votará a la persona para que no vuelva a entrar entonces vamos a hacer lo siguiente nombre es igual a el input box, digamos a lo que se vaya a poner en el input box y el input box va a decir lo siguiente escriba su nombre este, me acabo de equivocar ahorita les explico esto va a ser para que la persona escriba su nombre escriba su nombre al inicio del programa es decir, esto escriba su nombre y yo pongo, digamos pongo sonic y ya esto es solamente una muy pequeña parte, ok entonces ya está para que escribamos el nombre, ¿no? ahora vamos a ponerle vamos a poner lo siguiente vamos a usar la función for y bien, se usa haciendo esto for i es igual a uno a tres step uno bien, una vez que ponemos esto vamos a hacer lo siguiente voy a dar a retabular y voy a poner que contra es igual a y voy a agregar otro input box input box y el input box va a decir brinde contraseña listo así brinde contraseña command y va a decir requiere ahí de eso requiere clave ok esto es para que el input box aquí diga brinde digamos en la ventana diga brinde contraseña y después diga requiere y en el título de la ventana es decir digamos aquí en esta parte diga requiere clave siempre se me olvida esta parte vamos abajo luego vamos a poner una función if voy a poner if contra es igual a la contraseña la contraseña que ustedes quieren es decir en este caso yo voy a poner sonic1 then entonces que es lo que va a suceder va a salir un message box y este message box va a decir bienvenido o bienvenida no bienvenido bienvenida y vamos a poner este este simbolito que es el representa que es para unir estas dos partes me parece que se llama ask present y vamos a poner nombre ok es decir lo que se puso en el input box ok nombre coma y vamos a poner el bv information este lo pueden si no quieren que aparezca ningún ningún icono en esta ventana ustedes pueden dejar esta parte esta parte de acá así para representar que no tienen nada ok yo le voy a dejar el bv information y para el título va a decir hola y lo vamos a poner en una carita feliz ok me voy abajo y voy a hacer que cuando pase esto entonces se salga de la función for ok ya no ejecute más el for porque porque si no lo delimitamos hasta ahí entonces va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo te va a pedir tres veces la clave las tres veces que lo vamos a necesitar y entonces cuando sea el exit si no le damos el exit for aún así te va a sacar del programa porque te va a contar las tres veces que intentaste poner la contraseña aunque las tres veces estuvieran correctas y vamos a poner el final del if muy bien vamos a probar esto me parece que no se va a poder ejecutar sí exacto porque no pusimos un next aquí es donde se va a poner el next aquí ya mero vamos a poner otra condicional ponemos if contra y vamos a poner estos símbolos esto significa que si contra no es igual a ¿qué cosa? sonic 1 perfecto entonces ¿qué es lo que va a suceder? un message box que diga contraseña incorrecta coma usted lleva vamos a poner un espacio para que se vea ese espacio en el texto vamos a poner para terminar el texto aspersand la i del número de intentos que se han hecho aspersand de nuevo espacio comillas otro espacio intentos espacio más bien espacio de tres comillas entonces vamos a ponerle digamos algo que le informe algo que se vea como impactante este es bb exclamation muy bien y luego vamos a poner entre comillas acceso denegado listo siguiente se los voy a poner así para que se vea todo lo que estoy poniendo entonces una vez hecho esto vamos a terminar el if ok luego vamos a poner entonces ahora el paso siguiente del del for sería next que sería next i para que cuente el siguiente paso que va a tener ahora vamos a poner un nuevo if y va a decir if i es mayor o igual a tres entonces va a salir un message box que le va a decir ha ingresado la contraseña incorrecta el número máximo de veces coma su acceso ha sido denegado esto es más que nada como ustedes lo quieran personalizar como ustedes quieran que diga el mensaje la cajita de texto es un message box más bien la caja de texto es otra cosa la caja de texto es esta mira text box vamos a poner coma y vamos a poner bb y vamos a poner la x que sería bb critical vamos a poner coma y vamos a poner entre comillas acceso en lugar de denegado para que suene diferente acceso no permitido va más o menos vamos a darle siguiente y le vamos a poner end luego end if este end es para que termine de plano el programa es decir cierre el programa como tal y luego terminar condicionado muy bien esto es todo lo que tenemos que poner en nuestro programa es para que el usuario ponga su contraseña la contraseña recuerden es sonic1 que lo voy a copiar por si se me olvida que no creo y ahora vamos a ejecutarlo para que vean como funciona aquí vamos a escribir primero nuestro nombre yo voy a poner sonic le doy a aceptar ahora me dice que requiere una clave requiere la contraseña ¿cuál contraseña tengo que poner? tengo que poner sonic1 si le doy a aceptar bienvenido bienvenida sonic aceptar y listo tengo el programa aquí por lo que veo en esta parte se ve mal le voy a poner este y no tiene espacio le voy a dar un espacio aquí para que cuando me diga bienvenido a sonic miren sonic unic1 aceptar y bienvenida bienvenida sonic y aquí es el hola que nosotros pusimos en esta parte ok le vamos a aceptar y nos lleva al programa porque ya termina el for ok el exit for lo va a dar stop y ahora vamos a ir de nuevo si mi nombre sigue siendo sonic y yo le doy cualquier contraseña aquí contraseña incorrecta usted lleva un intento de 3 bueno aquí dice intentos ok ahorita le corregimos esa parte volvemos a poner la contraseña incorrecta dos intentos de 3 volvemos a poner la contraseña incorrecta usted lleva tres intentos de 3 aceptar y entonces aquí nos dice acceso no permitido y este es el loguito que se llama bbcritical ok es este de ah es que está aquí no se ve bien está en esta línea acá lo estoy señalando pero no se ve porque va justo después de este coma ha ingresado al contraseña incorrecta el número máximo de veces su acceso ha sido denegado aceptar y va a terminar el programa este es el bbcritical el bb exclamation fue el del triangulito amarillo y el bbinformation es el de la i azulita y aquí lo de intentos aquí podemos poner intentos entre paréntesis para que se vea así y ahora ya una vez que ponemos esto escriba su nombre sonic entonces incorrecta entonces usted lleva un intento de 3 entonces pero que pasa que lo que tenemos que hacer es que si yo lo pongo ahí y entonces de repente ya pongo bien la contraseña listo bienvenido y ya me lleva al programa es decir no me no me lo pone digamos si yo me equivoco aquí y me equivoco también en la segunda si en la tercera lo pongo bien ya vi donde me equivoqué aquí tendría que ser a 4 ok tenemos la razón ahí nos equivocamos ahí porque si le ponemos 3 obviamente nos va nos va a votar así entonces me parece que tendría que ser así si es así tendría que ser aquí igual a 3 y entonces ya cuando vamos entonces ya ponemos sonic y ponemos mal ponemos mal ponemos bien y me parece que también nos va a votar si efectivamente me parece que si es igual a 4 a ver ponemos cualquier nombre mal mal bien y si nos lleva pero al parecer esto nos va a dar 4 intentos sonic 1 2 3 ah si 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 nos nos da si porque esta parte va a ser de 1 a 3 me parece a ver déjenme ver nombre cualquiera contraseña cualquiera 1 contraseña cualquiera 2 contraseña cualquiera 3 y si nos bota y ahora la cosa sería 1 2 y la buena 3 y si nos lleva perfecto aquí es igual a 4 yo en mi programa igual lo puse mal no había probado esa función como tal entonces aquí tendría que ser igual a 4 listo exacto porque cuando tú le das a siguiente te va a contar el siguiente y entonces ya te va a decir ah ya es igual a 4 esta parte entonces al ponértelo igual a 4 el contador el siguiente ya no te lo va a querer dar entonces muchachos como tal el código es así ok yo me equivoqué en esa parte no me había dado cuenta pero bueno ya quedó perfectamente bien el código gracias a eso me di cuenta de esta parte mala del código entonces yo les dejo por mediafire este programa bueno este este proyecto para con el con el código ya puesto digamos por mi ustedes le pueden modificar lo que está entre comillas para ponerle como ustedes quieren que aparezca recuerden lo primero que aparece es lo que hay en la ventana y en el contenido de la ventana y esta parte es el título de la ventana ok entonces pues bueno nos vemos en en el siguiente video yo se lo subo en mediafire le subo este este y también se lo subo en un documento de texto normal y se lo descargan para que ustedes lo chequen vale en su visual basic este es visual basic 6.0 me parece que ya lo notaron y eso es todo vale muchachos adiós